¿Qué tal? Yo soy Daniel Tobal. Bienvenidos a este especial navideño. ¿Qué es lo más creepy o de miedo que te ha pasado en Navidad? Este... A few moments later. Cuando yo era chiquito, mi papá se vestió de santa y no lo reconocí. Hay un desconocido sentado en nuestra sala vestido de Santa Cruz y tiene a Ana Sofía en las piernas. Y yo decía como, ¿qué pendejo mi papá que se lo perdió, güey? O sea, como no estuvo cuando estaba santa. Cántanos un vegan, chicos. Este... Cómo va el del ropo pompón, que me encanta el niño del tambor. Ropopompón, ropo pompón. Oye, Dani, ¿qué peli vas a ver esta Navidad? El espíritu de la Navidad en exclusiva por Paramount+. No, es que no entiendo ni cuál es, cuál es. Paramount+. No, perdón, whatever. Paramount+. Amén. Amén. Amén.